Perdiéndole la paciencia que un día gané Débiles luchando pa' sobrevivir Porque no siempre el más fuerte ha de vencer El juego es algo sucio y no voy a jugar Pero sé que apotar, apotaré a mi piel No tengo miedo a que me pueda quemar Moriré luchando como lo planeé Que el viento me guíe muy lejos de ti Deja que me tome y voy a respirar Hay corte cadena, no es pa' verme aquí Gracias por ver el video